Alfonso, ha sido muy difícil, muy trabado por parte de la Unión Deportiva de Las Palmas, pero has vuelto a actuar como salvador del equipo y sumamos un punto importante. Bueno, yo creo que hay que sacar una lectura positiva dentro de que yo creo que no ha sido nuestro mejor partido. Creo que Las Palmas nos ha sometido mucho con balón y hemos tenido nuestras oportunidades sobre todo en contraataque, en alguna jugada esgada, pero yo creo que nos tenemos que quedar que en un partido con el que no nos hemos sentido tan a gusto, hemos conseguido sacar un punto en casa, otra de la portería a cero y bueno, personalmente contento, intentaré ayudar al equipo como vengo haciendo todos los partidos que pueda y lo importante es que el equipo vaya sumando y vayamos consiguiendo los puntos para conseguir los objetivos.